Amigos ciclistas, les aconsejamos para que seamos responsables de nuestros saltos, como utilizar los elementos deportivos para la seguridad suya, como usar las luces que son delanteras, traseras, utilizar los cascos. A los señores de los vehículos, por favor espérenos, cuando veas un ciclista, por favor, merma la velocidad, merma la velocidad, es una vida que va en la bicicleta, respeta a los ciclistas, no seamos víctimas de la irresponsabilidad, transita seguro.